Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este Congreso. Muy rápidamente, mi presentación breve va a intentar exponer y vislumbrar cuáles son algunos casos prácticos en relación a la prevención de los residuos en Cataluña. Bueno, básicamente hablaré un poco, ya ha mencionado a Jean-Pierre, la Semana Europea de Prevención de Residuos, lo que hemos hecho en tema de bolsas de plástico de un solo uso, las líneas estratégicas de reducción del derroche alimentario, inicios de trabajos en desmetalización y la prevención en la planificación. A ver, la Semana Europea de Prevención de Residuos, probablemente ustedes ya lo sabrán, es un proyecto europeo en el cual han participado históricamente varios socios, entre los cuales está la Agencia de Residuos de Cataluña. De hecho, esta Semana Europea de Prevención de Residuos incluye habitualmente unas jornadas técnicas que han sido dedicadas a distintas temáticas. Aquí ustedes ven exactamente a lo largo de los años cuáles han sido. Este año va a ser dedicada a la prevención de los envases en concreto. Básicamente, toda la temática de la Semana de Prevención está abordando temas de reducción y reutilización, pero tampoco se hace ningún feo si hay algún tema de reciclaje. Y últimamente está incorporando, aunque no estrictamente prevención, lo que serían las limpiezas, los clean up day, las limpiezas de residuos que están abandonados, básicamente porque a través de estas intervenciones se puede llegar a tomar conciencia de la problemática del abandono de estos residuos y cuál debería ser el uso, la gestión más apropiada. Básicamente, se abordan la prevención en la producción y en el consumo. Los públicos son administraciones, empresas, asociaciones y escuelas en particular. Y se hacen todo tipo de actividades, desde jornadas técnicas, conferencias, talleres, actividades demostrativas, mercados de segunda mano, de un sinfín de actividades que contribuyen desde hace muchos años a difundir, a ir llevando ciudad en ciudad, de región en región, de país a país, cuáles son las posibilidades reales de aplicar políticas de prevención. Y para que tengan un poco de referencia, en el año 2015, en 33 países, 40 regiones de toda Europa se llegaron a realizar durante esta semana, que es en noviembre, 12.000 actividades. En Cataluña solo se hicieron casi 1.000 actividades. Y, de hecho, la Semana Europea de Prevención, este proyecto europeo, para nosotros, para la Agencia de Residuos, es la excusa perfecta, el pretexto perfecto para estar trabajando todo el año para permitir que se apliquen todas las estrategias que luego van a poder ser compartidas y desarrolladas en esta semana y, como decía Álvaro, todo el año. Este sería un primer aspecto. El segundo aspecto es el tema de las bolsas de plástico de un solo uso. En Cataluña, hacia los años 2006-2007, hubo un gran debate público, político, cívico, de la problemática que presentaban las bolsas de plástico. Un problema que era cierto, la bolsa de plástico debe ser el 0,00 no sé qué en peso de los residuos que están en la basura, pero realmente su impacto es importante. Al tratarse de un material volátil tiene unos impactos muy importantes y cuando este residuo aparece en no sé qué vías de gestión, pues realmente es complejo. Bien, hubo un debate muy intenso a nivel político, a nivel parlamentario. Se estuvo a punto de aplicar un impuesto sobre la bolsa de plástico, como se hizo, por ejemplo, en aquellos momentos en algunos países europeos, en concreto en Escocia. Y, finalmente, no se llegó a aplicar este impuesto, pero sí que se estableció lo que convenimos de llamar el pacto por la bolsa. El pacto por la bolsa lo que hizo, en primer lugar, es cuantificar el problema. Un problema, para intentar abordarlo y resolverlo, hay que tener conocimiento de qué estamos hablando. Se hizo una diagnosis, hay que saber exactamente de qué estamos hablando para poder luego poner objetivos y poder abordar políticas para su reducción. Datos de Cataluña, en 2007, en aquel momento, se consumían 45 millones de bolsas semanales o 2.345 millones de bolsas al año. Realmente, un problema ingente en cuanto a unidad de bolsas. El pacto por la bolsa fue un acuerdo voluntario entre el sector productivo y el sector de la distribución de consumidores y la administración y puso un objetivo muy claro. En 2012 se tenía que reducir el 50% de la producción y el uso de bolsas de plástico de un solo uso. Aquí no se mencionaba cuáles eran las vías posibles para obtener esta reducción. Se dejaba toda la libertad a todo el mundo para que pudieran establecer estrategias propias y así fue. Cada uno aplicó aquello que más consideró viable o más efectivo. Pasados estos años, lo que nos encontramos es que en el año 2012 se hizo la evaluación y habíamos superado este 50%. Se alcanzó una reducción del 52,4% de bolsas, pasando de las 327 a las 156 bolsas por persona y año. Bien, por lo tanto, esto fue un primer éxito, aunque no fue un éxito total, porque esto era un conjunto de Cataluña. En las grandes superficies, en la gran distribución, se superó y con descreces este valor, pero en cambio los minoristas no tuvimos este éxito. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue elaborar este pacto por la bolsa, muy recientemente, en el cual el objetivo se ha subido al 90%. Y aquí, además, se ha incorporado un acuerdo para que las bolsas ya no puedan ser distribuidas gratuitamente en los comercios a partir del enero de 2016. Bien, esto iba acompañado de… o sea, esto estaba incorporado en una ley, todavía no fue aprobada, veremos si se puede aprobar a lo largo de este año, pero en todo caso, este acuerdo ya ha sido aplicado por muchas, por ejemplo, en los mercados de Barcelona y en muchas otras redes y comerciales, donde ya se empieza a cobrar voluntariamente, cada uno puede poner el importe que desee, en algunos lugares un 2 céntimos, otros 5 céntimos, otros 10 céntimos, para que la bolsa no se dé gratuitamente. Y, en todo caso, además, evidentemente se están promoviendo las diversas alternativas al uso de bolsa de plástico, sean carritos, sean capazos, sean bolsas reutilizables. En el ámbito de la reducción del toroche alimentario, que evidentemente convendrán conmigo que es un problema real, grave, ético, social, ambiental y económico. Aquí realizamos una diagnosis en el año 2010, una diagnosis que nos llevó, perdón, una diagnosis en el ámbito doméstico, hogares, en el ámbito de la distribución y en el ámbito del canal Horeca, en restauración. Llegamos a los valores siguientes, 35 kilos por persona y año de derroche alimentario. Cada persona en Cataluña está tirando comida, 35 kilos por persona y año. Si lo multiplicamos por todos los habitantes, estos son 260.000 toneladas de alimentos tirados a la basura, que tiene un coste, un coste estimado de 110 euros por habitante de año o 840 millones de euros para todo el país. Es evidente que esto es un problema de conciencia, de económico, pero también es un problema ambiental, porque si vamos allá, un poco más allá de lo que representan estas toneladas de alimento y lo que ha costado su adquisición, de hecho, para poder obtener estas 260.000 toneladas de alimentos, hemos utilizado, sea en Cataluña o fuera de Cataluña, una superficie agraria equivalente al 20% de nuestra superficie agraria útil de nuestro país y ello conlleva, además, una emisión de casi medio millón de toneladas de CO2. Ante este problema, en el cual estamos todos implicados, estamos trabajando muy estrechamente con todos los sectores. Ahora estamos realizando una diagnosis en el sector que nos falta, que es el de la producción, la agricultura, la manufacturación y la distribución. Y evidentemente estamos haciendo todo tipo de actividades, no ya únicamente desde el vector medioambiente, sino también transversales con otras instituciones del gobierno, porque en estos momentos tenemos una crisis, hay personas que están padeciendo hambre y, por otro lado, estamos tirando comida. O sea, esto es una locura, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues, entre otras cosas, una campaña, somos gente de profit, somos gente de provecho, que viene articulada a través de un montón de actuaciones, una página web específica, cuñas radiofónicas y televisivas con personajes conocidos, mediáticos, estimados, apreciados, que la gente sigue y que nos dan consejos de cómo esto debe evitarse. Estamos realizando exposiciones itinerantes para escuelas, pero para todo público, para concienciar. Tenemos un app que, entre otras cosas, da consejos de cómo comprar, cómo conservar y cómo aprovechar o reaprovechar alimentos que no hemos consumido que pueden tener una reelaboración o, por ejemplo, pues, recetas para que este comida sobrante se aproveche. Pero también dando soporte a actuaciones privadas o públicas, talleres, guías para que la gente que está en el mundo de la restauración sepa exactamente cómo gestionar sus compras, la producción de alimentos y su conservación. Por ejemplo, con actuaciones como la que se hizo en noviembre del 2014, copiada de otros países, la gran comida en Barcelona, donde cuatro toneladas de alimentos que se iban a tirar, se iban a tirar, fueron recogidas y fueron elaboradas voluntariamente con 150 voluntarios y dieron de comer a 4.100 personas. O, por ejemplo, dando oportunidades como la que aquellos alimentos que no llegan a la distribución porque son estéticamente feos o porque no tienen los estándares o no están normalizados de medida, longitud, etcétera, etcétera, puedan ser retransformados o reaprovechados, pues, por ejemplo, en zumos o en mermeladas, etcétera. Iniciativas públicas, orientamiento de Barcelona, antes de comprar, cocinar y comer, pensar. O, por ejemplo, participando en proyectos europeos que están trabajando a todos los niveles la problemática del derecho alimentario. Desmetalización fue la temática de la última jornada de prevención, que puede ser un concepto un tanto complejo, aquí hemos puesto una definición, pero seguramente se ve mucho más claro cuando vemos esta imagen, ¿no? Que con una única navaja podemos tener muchas, muchas opciones de evitar tener tijeras, cuchillos, etcétera. O, todavía más clara, esta. Hoy en día existe un aparato que todos llevamos en el bolsillo, que nos hace de cámara, de fax, de periódico, de GPS, de casi de todo, ¿no? Por tanto, esto es también una posibilidad de ir sustituyendo unos productos por otros, pero también pensando en el futuro, en la economía compartida, colaborativa, habitaje, coche, esto ya hoy empieza a ser una realidad. Y bien, en la planificación, porque todo esto requiere un soporte, un soporte legislativo, también lo trabajamos, pero un soporte también de planificación y un soporte económico. Nuestro programa, nuestro programa de gestión de residuos, el PRECAD 20, la prevención es muy importante, tan importante que está en el propio nombre del programa, programa de prevención y gestión de residuos y recursos para Cataluña 2020. Hemos, entre otros muchos objetivos, no los voy a leer todos, tendrán ustedes esta documentación. Por ejemplo, destaco un objetivo de reducción del 15% del conjunto de residuos para el año 2020 respecto al 2010 o, por ejemplo, en algún caso, y estos son más genéricos, en el caso de objetivos específicos, el que les mencionaba del 90% del derroche alimentario o el de las bolsas, el 50% del derroche alimentario en el 2020 o el de bolsas compostables también en el 2020 para todo el conjunto de distribución o llegar al 90% o incluso llegar a establecer próximamente un objetivo de reducción de bandejas de un solo uso, que es otro grave problema. Bien, pues muchas gracias por su atención.